Seguimos por ahi y muchos youtubers!!! cuente a quien ha llegado Hay youtubers a las strechys, brescLike está RenorJas, NaakCampos Y hay tambien mucha gente guapa y divertida No, 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 no. No fue casualidad que me encuentren una barra. No fue casualidad que me topé Alex Estrechi en la barra. Está raro, ¿verdad? Pero más raro se escucha el audio ambiental, entonces por eso no podrán oír el sonido original. Ya se odien. En resumen les cuento que Estrechi fue apoyar a Dani y Bañez y aunque todos sabemos que fueron novios, hoy en día llevan una excelente ahora está un beso de esta por favor gracias gracias amigos del tag show pues me encuentro con Dani Báñez comparte, obvio pero como te sientes la adrenalina ha de ser algo extraño no? si es cuando te vas a aventar del bungee y te estás arriba y dices porque estoy aquí, porque estoy aquí si de verdad esta sensación es horrible pero ya una vez que uno da el salto ya todo es sensacional uno ganar ya se la debe de creer tu ya te ves entrevistando ahí en la alfombra roja de los oscares a grandes celebridades no me muero me muero te juro lo pienso y hasta me asusto pero de verdad me lo dices de entrevistar a alguien y no me lo puedo creer a quien te gustaría cuéntanos 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 bueno para empezar a las kardashians son mi mero mole a chloe son así lo máximo soy super fan de soy super fan de keeping up with the kardashians totalmente totalmente próximamente oye pues cuéntame Dani donde está tu papá? donde lo dejaste? queremos verlo no la verdad es que mi papá se pone como también hasta más nervioso que yo en estas cosas entonces él decidió esperar en la casa apoyarme con todo ya me mandó mensaje hay a Nat Campos que siempre está en los mejores eventos contigo claro claro si es mi amiga de toda la vida y su hermano es mi novio entonces se me adelantó se me adelantó el amor tiene que apoyar ante todo como tú también lo apoyas con su música es perfecto los proyectos claro claro la verdad es que estoy muy feliz con él él siempre me ha apoyado y pues bueno tenemos algo que nos une ¿cuánto llevan? ¿cuánto llevan? ya casi un año el hotel creo que fue la mejor experiencia no sé o sea para qué les cuento un hotel o sea de 25.000 estrellas yo no me lo podía creer yo o sea de verdad llegué y dije estoy en un cuarto de una celebridad así el cuarto enorme increíble yo en Kardashian yo en Kardashian en Khloe en Kendall todas era yo oye nada más que al rato si eres en Kardashian la producción Kardashian es así es así es así yo soy más de los Jenner entonces vamos aquí vamos ahora ya con Nadie con tu novio vamos ahí están hay que interceptarlos no puede faltar sin su mejor amiga del alma de años el apoyo aquí incondicional aquí estoy estoy apoyando a Dani y estamos apoyándola en redes sociales así que espero que gane estoy lista para para buchear a las demás si no ganan a decirles fuera a decirles fuera traje lejos traje tomates no pero sí sí vine a apoyar a Dani estoy súper emocionada muy nerviosa por ella pero pero esperemos que gane es muy buena debería de ganar aquí vemos también ya se fue tu hermano ¿dónde le dejaste a tu hermano? es que mi hermano estaba muy hambriento entonces ha pasado los 20 minutos que llevamos aquí está buscando comida está buscando comida yo creo que es su su salida a los nervios pero sí oye ahorita nos dijo Dani para mí es importante que esté en la su hermano pues mi novio como tal por supuesto ahorita que nos dijeron este vienen como celebridades como influencers nos sentaron por allá y mi hermano dijo nosotros somos familia de la finalista vamos a sentarnos por acá y yo bueno familia vamos nos sentamos aquí con la mamá de Dani su hermana que también vinieron a apoyar a Dani amigos del tag show aquí estamos en un dilema que nos ponga monitas pero que la iluminación no nos ayuda nos arreglamos un buen luego nos pone una iluminación que nada más no 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 oye a ver pues nos encontramos en un eventazo que bueno por si tú recuerdas estuviste en una situación similar el adrenalina está todo lo que da creo que puedo sentir lo que ella siente porque hace un año yo estaba justo como ellas como una de las tres finalistas de chica en México bueno allá fue 2015 ahorita estamos en el 2016 y es un día increíble es muy emocionante aparte yo poder dar conducir este gran evento seguirlas estar viviendo esto con ellas y anunciar a la ganadora porque ya voy a entregar mi corona ay que se siente digo después del reinado pero aparte de eso reina sigue siendo porque ya te vemos por todos lados claro que sí pues este fue la oportunidad perfecta para darme a conocer para demostrar que tengo toda la actitud que tengo el talento y las ganas porque es muy importante lo que les decía apropiarse del título previstando a estrellas coligudenses al pobre arroja me mandaron a los oscares y entertainment entonces dijo yo rayada disfrutando antes de ser lo que eres hoy en día ¿qué estabas haciendo? ¿qué hacía Fer? yo era una vainster que moría mataba de risa a todas las personas blogger yo soy blogger de cajón toda una chica ahí apoyando el diseño mexicano este vestido es de Pascual Orozco y me lo diseñó justamente para este día tan especial a ver presúmenos una vueltecita los chicos quieren una vueltecita a ver qué tal guapísima Fer muchas gracias a todos por los que te pido a ver con los que han estado por mí muchas gracias a mi familia a todos los que vienen a mis compañeros yo creo que yo creo que yo creo que la experiencia y Fer Topia lo ha pasado en mi corazón y es más con ustedes es el mejor de lo que tengo muchísimas gracias y Fer te prometo que no dejen no dejen la chapa no te decepcionaré muchas gracias es mejor que ya encontrarte cuando ya es la final y los resultados sí estoy súper contento súper emocionado sé lo nervioso que estaba Dani así que estoy súper feliz por ella estoy súper feliz estoy feliz por ella muy emocionado está aquí al lado y nada se ve guapísimo vea está aquí al lado para que vean que está solo unos metros creo que después de que ganó y todo vea te dije te dije Dani es que le dije a Dani vas a ganar todos lo sabemos es cierto es cierto yo también se lo dije apoyaste como novio hay muchísimas formas de apoyar bueno obviamente emocionalmente siempre estoy para ella ella lo sabe estuve en el proceso con ella a su lado 100% además de que pues posteando poniendo tweets como todos y nada yo estaba muy seguro de que esto iba a pasar y estoy súper feliz supimos porque Dani nos dijo que no vino su papá que prefirió quedarse pero que tal te llevas con el suegro muy bien muy bien nos llevamos muy bien él prefiere pasar a este tipo de eventos no sé por qué no lo conozco lo suficiente todavía pero él apoya 100% a Dani y pues ella lo sabe y bien nos llevamos bien es muy relajado conmigo muy lindo siempre muy buena onda yo si va a ver a las tres sé que van a tener mucho éxito como nosotras chiquita oye bailando por ahí te vi dije me la traje porque ella festejando ante todo ante toda la fiesta y naturalmente porque yo en ningún momento te vi con un drink ahorita para nada chiquita yo soy saludable yo soy la idea que no se necesita tomar para pasársela bien de repente pero hoy es natural hoy es natural hoy traigo la actitud hoy traes la actitud oye tú siempre traes la actitud yo siempre traigo la actitud no lo puedo evitar ¿qué haces? no no es cierto oye tú como galaxia tacho ciberico tacho ciberino obviamente no amigos no sé droguen eso así de yo ahorita bueno siente que traiga la actitud igual que yo oye eso me queda es que de verdad te contagia es un tren estar bailando y nada más por eso nos vamos a ir bailando reno oye nosotros baile baile por allá está nuestra queridísima Dani se ve como la más top de verdad se ve preciosa ya me dijo que ella en Kardashian en Kardashian en Kylie Jenner en Kylie Jenner mientras nosotros bailamos en esa fiesta Dani veanla ahora sí vámonos por por la actitud por un pericazo como galaxia no es cierto de verdad no yo voy a aclarar que nosotros no nos drogamos no tomamos la pasamos bien porque la actitud es lo que importa chiquitos es la actitud vámonos amigos si les gustó este video denle like compártanlo ah y vean el siguiente video también con más noticias que nos dieron nuestros vloggers favoritos yo soy su amiga Chipsy los quiero mucho 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 y los quiero ver chufar besos a dos ¡Suscríbete!